hola qué tal chicos le doy la bienvenida hoy a un nuevo vídeo en tu canal la cual vamos a hablar de un proyecto no podemos generar comisiones a través de simulación de compra se llama lazada y puede generar a través de tu dispositivo móvil pero no antes quiero invitarte que vayas ahora mismo que te suscribas que le dé like a este vídeo y activen la campana de youtube si no te perderás de ninguna nueva información que cada semana traemos para ti y debajo de este vídeo en la descripción te dejaré el enlace de la comunidad oficial en telegram facebook y twitter te invito a que te unas ya que allí compartimos información analizamos subimos prueba de pago advertimos y muchas cositas más así que debajo de este vídeo vas a encontrar el enlace y hoy vamos a analizar y a estudiar esta plataforma que es de tarea si puedes usarlo en tu dispositivo móvil o desde tu navegador no antes te debo recordar y advertir que son proyectos o inversiones de alto riesgo que existe la posibilidad es muy alta de que puedas perder dinero por eso no tomes este vídeo como una sugerencia de inversión y lo segundo no inviertas dinero que no esté dispuesto a perder bueno chicos ahora sí vámonos este proyecto que está recién salido desde el día de hoy se ha dado a conocer en las comunidades se llama lazada acá nosotros cumplimos una función de a través de nuestra inversión vamos a generar una comisión lo primero es que si te creas una cuenta te registras por primera vez vas a tener un bono el primer bono es de 3 usd pero vamos a ir descartando y viendo las a los pros y los contras y primer punto lazada tiempo de su dominio bueno acá este navegador nos dice que lazada puntocom está desde el día 17 de junio de 2022 casi pueden ver que desde ese día ese navegador está en funcionamiento que pero el proyecto se está dando a conocer hoy 22 de junio segundo punto crearse una cuenta como te creas una cuenta te voy a dejar el enlace ya es tu decisión si te creas o no la cuenta pero te voy a explicar cuando te le das el enlace te ves te va a llevar esta página de sí para crear la cuenta de te debes ingresar de 512 dígitos dígitos y letras una contraseña número de teléfono el captcha que te aparece acá de este ladito y el código de referencia te aparecerá en automático luego le das al botón de registro o que cuando ya estás en el botón de registro este la interfaz del proyecto acá es la interfaz del proyecto se trata de hacer tareas cada big o cada área de tarea requiere un mínimo de inversión si vamos a esperar que se actualice listo chicos no sé cuándo te creas tu primera cuenta nos dice acá en la información en el anuncio que nos dan un bono de 3 v7 hay otros bonos que son por depósitos y por invitación pero vamos a hablar de esos puntos donde se ve o se acredita el bono acá en tu perfil en esta área donde dice total de la cuenta vas a ver los 3 v7 bienestar los 3 v7 puedo trabajar a empezar el big 1 no los 3 v7 son retirables sí ok para retirar los 3 v7 que te dan de bono sí o sí debes activar la mínima inversión que es 30 con el área de big 1 puedes empezar como es acá el área big 1 acá te dice que la comisión por pedido va a ser de 0,28 que necesitas una inversión de 30 y se hace 50 pedidos 50 órdenes ok pero primero vamos a explicarte la recarga antes de irnos a mostrarte cómo se hacen las tareas para recargar acá donde dice recarga la única red que acepta desde la red de tron de trs 20 y hay mínimo de inversión desde 30 hasta 50 mil ejemplo ya está seleccionado la cantidad de 30 tú le daban dice importe de la recarga te va a aparecer la dirección donde vas a enviar los v7 más abajito cuando se complete la transacción debes colocar acá en la que dice que coloque el id o el hash de la transacción y un capture de pantallas y bueno yo copié ya esta dirección que estoy también acá y la fui a llevar acá este al tron scan bueno acá si pueden ver la dirección que tiene depósito en la plataforma fue creada hoy hoy ven 22 de junio si el valor que tienen v7 son 8 mil 770 v7 la cantidad de transacciones de depósitos hoy 167 es depósito y cero retiro sea todavía no hay solicitud de retiros nuevas solamente la que acabamos de ser nosotros entonces bueno chicos cuando ya completan toda la información le dan a la opción de enviar y deben esperar aproximadamente como 30 minutos yo le voy a mostrar detalles de la cuenta acá todos voy a mostrar darle recarga nosotros hicimos ya una recarga de 60 aquí está recarga para previa se fue de 60 usb acá pueden ver la fecha perdón acá pueden ver la fecha que fue hoy 22 sí y luego que ya tu recarga esté actualizada si puedes ir a hacer las tareas en el pico acá te vienes son dice costos le das allí clic y este es el área de tareas esta es la interfaz de tareas acá te va a aparecer la cantidad de pedido disponible cada se resetea cada 24 horas y a las próximamente de 11 a 11 y media hora de perú se resetean las tareas en esta plataforma si acá pueden ver yo tengo 49 tareas que gozas de hacer hoy para hacer las tareas menos y en el móvil te va a aparecer más un poco más bonito para acá donde dice obtener órdenes tú le vas a dar clic eso te va a enviar acá donde está la historial y le debe dar donde dice pagar inmediatamente luego dice continuar a recibir ya no tengo 48 tareas porque ya he hecho dos y próximamente le vuelve a dar donde dice obtener órdenes y así vas a hacer las 50 tareas ya yo hice 50 tareas con la inversión de 60 la ganancia fue de 4,67 si se fueron las ganancias con una inversión de 60 usd en el día uno ya sabemos que son plataformas con interés compuesto quiere decir que no va a ser lo mismo ahora luego que ya realicé mis tareas que hice mi siguiente paso fue agregar mi dirección de pago cuando ya tú te creas tu cuenta te vas a crear de una vez la clave o la contraseña de transacciones de fondo en retiro acá lo mínimo de retiro también es de 30 el tiempo de llegada es de la de 8 a 42 horas y máximo dos días vea próximamente el tiempo de llegada de pago de mínimo de retiro 30 porcentaje de retirada nos dice que nos cobra un 3% de fix si nosotros también ya hicimos la tarea nos contactamos con soporte y le solicitamos un retiro voy a mostrar acá está donde dice en revisión el retiro que están pendiente te va a mostrar donde dice detalle la cuenta todos retiro ok consultar acá pueden ver hay un retiro pendiente que lo hicimos hoy vamos a ver el tiempo de llegadas y con esto vamos a confirmar si está comprendido entre el horario y cuánto va a ser el total a llegar de los 30 que se retiró pero todo eso lo estamos haciendo en el mismo día uno ahora chicos bueno vamos a hablar de un poco más de este ya hablamos varios puntos prox del proyecto de lazada vamos a hablar del tema de las comisiones de referido que acá puedes ver donde dice invitar amigos te va a mostrar el tu código de referencia pero también hay bonificación vamos acá perfil y donde dice tutorial de promoción ok acá vas a ver las comisiones son 18 9 y 3 y hay recompensas o bonificaciones por recargas de tu referido si por ejemplo si un usuario nivel 1 que ganas un 18% de el ingreso residual hace una inversión pero la mínima es de 130 te vas a dar un bono acá mismo de 8 si después luego dice que si 3 hacen inversiones que para reclamar este bueno debe ser 130 vas a ganar 28 y así sucesivamente que se reclamó por acá mismo y por recarga también ahí hay bonificaciones pero debe ser una recarga mayor a a 100 UST si luego acá va a ser la información de de agregar tu cartera de detalle de la cuenta y de lo que es mi pedido ok bueno vamos a ver un poco de los de los contras que es algo de lo que dimos del inicio y debo advertir de que son proyectos de alto riesgo si son plataformas de dispositivos móvil y navegador web que podemos generar ingresos si pero también existe la posibilidad de perder nuestro dinero por eso es muy importante antes de tomar cualquier decisión por favor analízalo investigalo y que se adapte a lo que tú realmente ande buscando no tomes este vídeo como una sugerencia de inversión tómalo como una información que debes de filtrar antes de tomar cualquier decisión así que bueno chicos acá le dejamos la información de la asada desearte lo mejor de los éxitos y nos veremos en un próximo vídeo en tu comunidad de bienestar financiero